¡Mánica! 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 Muy bien, Jorge, los aplausos... para la patrulla todos los normales de Sub dette y Sumo. ¡Vamos! 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 ¡Acho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! 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 ¡Fuerte los aplausos para la resuelta, Victor Raúl Alba, de la Torre de Guayabamba! ¡Vamos! 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 ¡A la derecha! ¡Ya! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡A la derecha! ¡Ya! ¡A la derecha! ¡Vamos a la moneda de la tercera! ¡Me pese! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Seguidamente tenemos al Batallón de La Jópez. Patrullas Juvenillas Leones de La Jópez. Contecida del barrio Pedregal. Muy bien, entonces. Seguidamente se hace presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Porque esto es un concurso. El final de todos se premiará al mejor batallón que se haya presentado en esta tarde maravillosa, en esta tarde impresionante, aquí en Tallangas, disfrutando de un sol totalmente calio para que ahora lo mereces. ¡Adiós, Brasil! ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiente, del barrio Pérez Recade. ¡Dos de los amigos de la banda de Cucinos, Liga Batuciana! Estando también listos Para poder acompañar A la I-75 De la Jove Una De la Jove 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 La Jove De la Jove De la Jove De la Jove ¡Gracias! Bien, estimado amigo Elia Fava, señor pendiente del Centro Poblado de Narcallantas, autoridades, retidores, comisario, público presente, en nombre de la institución educativa 8313, Víctor Raúl Aya de la Torre, a la cual no honro dirigir, pues hago un agradecimiento extensivo por esta bonita organización. Una manera de seguir incentivando el civismo en nuestros estudiantes, prepararlos como personas, no prepararlos como excelentes. Estamos perdiendo mucho los valores y la práctica está aquí, rendido homenaje a nuestros emblemas patios y en estas festividades de renombre es muy importante. Y qué bueno que se haya tomado esta decisión de hacer estos concursos, nosotros también lo hicimos en nuestro aniversario y esperamos que se proyecte a las demás comunidades. El sol nos apreña y bueno, quiero ser expuesto a agradecerles reiteradamente y muchas gracias a todos por esta organización. ¡Arriba Guayobamba! ¡Aquí, chicas, chicas! ¡Arriba Guayobamba! Muy bien, entonces, ahora vamos a empezar con el concurso de las patrullas. Patrullas jugariles, en esa vez le toca participar a la Patrullas Jugariles Leopardos de Cayancas. Vamos a empezar entonces a este espectacular concurso de Patrullas Jugariles Leopardos de Cayancas. Patrullas Jugariles Leopardos de Cayancas Patrullas Jugariles Leopardos de Cayancas. Patrullas Jugariles Leopardos de Cayancas. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Las bandrillas! ¡Jualidades, todos bravos de Chubizumbo! ¡Sigue! ¡En su concurso lo recomiende! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Wow! ¡Qué buen ritmo! 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 Mi corazón sabe sentir cuando me encuentro con amigos Disfrutemos de tu fiesta, hermano pueblo de Cañancas Mi corazón sabe sentir cuando me encuentro con amigos Disfrutemos de tu fiesta, hermano pueblo de Cañancas ¡Ya! 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 ¡Buenos de los aplausos! 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 que también en esos bancos va a hacer su recorrida por el comiente en esta plaza de asma de centro poblado de Callancas por el comiente en esta plaza en esta plaza de asma en esta plaza de asma el voto ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!